... y 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 bueno ok vamos a enviarles un cordial saludo a todos los amigos que nos siguen a través de facebook live hoy vamos a hacer una transmisión en directo para muchos amigos sanantonianos y bueno personas que nos están viendo a nivel de cualquier lugar de la fotografía colombiana y a nivel del mundo por supuesto que vamos a hacer hoy vamos a hacer una socialización estimados amigos de lo que es el plan de desarrollo municipal San Antonio por buen camino en la vigencia dos mil veinte dos mil veintitrés y digamos que lo que vamos a hacer en el día de hoy es explicarles en un contexto general como fue diseñado nuestro plan de desarrollo municipal las metas que tenemos en entorno lo que hemos incluido el plan plurianual de inversiones es decir lo que vamos a hacer en materia de inversión y estamos saludando a las personas que ya están llegando a en sintonía vamos a esperar unos minutos entre tanto queremos hacer una extensa invitación para que los ciudadanos los ciudadanos de nuestro municipio acaten las medidas hoy con relación al COVID-19 ustedes saben que estamos pasando por una situación que no es fácil para ninguno es una situación totalmente nueva pero digamos en ese mismo sentido apreciados amigos es necesario que todo el municipio de San Antonio y toda la ciudadanía pues ingrese digamos en ese misma en esa misma condición de acatar las normas de ayudar de poder afrontar esto entre todos siempre he dicho que si no hay el concurso activo de la comunidad va a ser un poco difícil pero creemos y estamos convencidos que hoy la comunidad se une a este buen propósito de superar este tema del COVID-19 y lo vamos a lograr entre todos digamos que es una invitación que hacemos antes de entrar ya en el contexto general de lo que viene por supuesto en el tema del plan de desarrollo un saludo pues especial para todas las personas que a esta hora nos observan a través de nuestra página en Facebook y queremos lograr una participación masiva de la comunidad por eso estamos dando un compás de espera mientras más personas se van conectando presupuesto a esta transmisión queremos además contarles que ya el proceso del plan de desarrollo está en proceso de aprobación por parte del honorable consejo municipal y a propósito queremos enviarles un saludo especial a los honorables concejales que están muy juiciosos en la aprobación del plan de desarrollo no solamente ha estado muy juiciosos sino que además han estado digamos revisando nos han ayudado por supuesto a corregir el documento que ya en esencia estará rigiendo a partir del próximo martes en donde estaremos generando todas las acciones en el marco de este plan de desarrollo municipal que finalmente es como la ruta por donde nosotros vamos a establecer nuestras acciones que lleven por supuesto a un cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas que hoy tiene la comunidad de San Antonio digamos que hay varios temas muy importantes apreciados amigos uno es que hemos planteado un crecimiento estructural del municipio y a la par necesariamente tiene que haber digamos una estrecha relación con un componente social muy importante este tema del COVID y los cambios que hemos tenido a raíz de la pandemia pues nos han hecho reflexionar en varios aspectos importantes el primero de ellos estimados amigos es que es muy necesario digamos que estos nuevos gobiernos y especialmente nuestro tengamos más cercanía con la gente por eso estamos direccionando temas muy importantes y temas gruesos en el tema de salud buscando la oportunidad en medio de la dificultad y es precisamente lo que hoy hacemos por eso necesitamos también que la comunidad se involucre en dos aspectos importantes el primero de ellos es que nos ayuden para que estos recursos pocos que tienen municipio con lo que vamos a gestionar de orden nacional y departamental lleguen a la comunidad creo que jugará un papel muy importante en el sentido en que se empoderen y entiendan que los recursos públicos más allá de ser administrados por un alcalde por un gobernador por un presidente de la república esos recursos vienen del bolsillo de la gente es decir surgen de los impuestos que constantemente la comunidad está pagando en todas sus actividades económicas por eso nosotros hemos entendido el valor sagrado de administrar lo público y en ese sentido queremos que durante estos meses siguientes de este año 2020 y durante los próximos tres años la comunidad se empodere para que esas inversiones lleguen a donde deben llegar creo que hoy nos une un inmenso sentido solidario apreciados amigos y ese inmenso sentido solidario nos obliga literalmente a no ser indiferentes a las necesidades que hoy tiene la gente por eso le hemos solicitado al equipo de trabajo pleno que actúe conforme a los principios administrativos uno de ellos es precisamente que se le dé el respeto y el lugar a los ciudadanos en este sentido entendiendo que por esos ciudadanos por esa gente que hoy ha fijado la esperanza de nosotros es que precisamente estamos acá por eso hemos elaborado este plan de gobierno este plan de desarrollo municipal y por ello todas nuestras acciones están caminadas precisamente a poder resolver y resolviendo en la medida de nuestras posibilidades todos estos temas importantes que atañen por supuesto a lo que hoy es la gran necesidad que tiene el municipio hemos encontrado un municipio también para resumir estimados amigos hemos encontrado un municipio que han tenido unos avances significativos en grandes aspectos en temas infraestructurales en temas sociales incluso en el tema fiscal hay cosas que se han dejado de hacer que también hoy las reconocemos y es nuestra tarea precisamente entrar a profundizar y a concentrar nuestras acciones en esas cosas que se han dejado de hacer sin que eso lleve a pensar que nosotros vamos a solucionar todas las problemáticas del mundo o todas las necesidades que tiene hoy en el municipio de San Antonio pero sí con absoluta convicción apreciados amigos que cuando las cosas se hacen bien que cuando el proceso y el ejercicio de lo público se concentra en atender a la comunidad y que la comunidad haga parte de ese ejercicio creo que ahí vamos a tener un excelente resultado vuelvo e insisto nuestro saludo especial a los honorables concejales que a esta hora nos están viendo a través de esta transmisión gracias a todo el equipo que ha hecho parte de la construcción y la elaboración de este plan de desarrollo municipal en el caso concreto de nuestros secretarios de dependencias hemos hecho muy buen equipo desde planeación desde gobierno desde salud desde programas sociales desde la dirección técnica de desarrollo agropecuario desde el sector de educación y todos ellos que nos han aportado inmensamente desde la comisaría desde las inspecciones de policía para poder hoy brindarles un documento digamos muy aterrizado muy estructurado queremos entonces agradecer el concurso activo de todas las personas que han hecho parte de este ejercicio nuestro equipo de trabajo de funcionarios de directores de secretarios de despacho quienes a esta hora también han estado muy pendiente de este proceso pero también a la asesoría externa que hemos tenido relacionada con este plan de desarrollo quiero agradecer de manera especial al doctor Lisandro Lazo Santos que ha estado muy atento a Adán Fermín Lozano al doctor Ernesto y a todo ese equipo de colaboradores que de alguna u otra manera han estado muy pendientes desde que iniciamos este proceso y este proceso lo iniciamos digamos apreciados amigos con algo vital algo muy importante que se trasladó en su momento en lo que fue nuestro programa de gobierno este programa de gobierno que iniciamos el año inmediatamente anterior en nuestro ejercicio de campaña se basó en reunir todas esas necesidades y todo lo que nos planteaban nuestros amigos campesinos y los líderes en las comunidades para llevarlo a un documento estructurado que era básicamente el sentir nuestro, nuestra visión de gobierno para trasladárselo a la comunidad basado en la necesidad real de las comunidades en esas necesidades sentidas que nosotros también evidenciamos al momento de ir allá, de compartir, de ponernos del lado de la comunidad de trabajar de hombro a hombro, de vivir incluso esas mismas experiencias que hoy nos permiten tener pues una visión más amplia en ese mismo sentido pues queremos también agradecer a otras personas que también nos han ayudado mucho en la construcción de este mismo ejercicio que han estado atentos dándonos ideas caso en puntual José Ailes Lazo exalcalde Luis Fernando Rincón Roa exalcalde el ingeniero Daíno Benesteran Trujillo el ingeniero Felipe Sosa que hace parte de nuestro equipo de trabajo y que con él hemos coordinado muchas acciones después de haber construido ese plan de desarrollo municipal o plan de programa o ese programa de gobierno pues hoy nos trasladamos a lo que es el plan de desarrollo entonces vamos a entrar en contexto lo primero que debemos decir es que esta socialización obedece a un tema también normativo más allá de que hoy lo queramos hacer por supuesto muy amplio por este medio con la comunidad porque ustedes saben que las condiciones de COVID-19 no lo permiten como quisiéramos hacerlo en otra hora lo haríamos en un recinto en donde hubiesen muchas personas participando en donde nosotros les estuviésemos contando de forma detallada cada uno de los procesos y cómo fue la elaboración del programa o del plan de desarrollo pero en virtud de la imposibilidad de hacerlo de esa manera por acatar las medidas y los lineamientos del COVID-19 además quiero decirles que este tema del tapabocas es obligatorio yo hoy me lo quité apreciados amigos les ofrezco una disculpa porque es que realmente no puedo digamos expresar lo que hoy quiero si tengo el tapabocas pero realmente quiero aquí hacer esta salvedad bueno para avanzar vamos a la ley 10 a la ley 1909 del julio de 2018 digamos que establece el estatuto de la oposición al artículo 22 transparencia y rendición de cuentas en el marco del plan de desarrollo y planes plurianuales de inversión ese digamos que es el marco jurídico por el que hoy estamos acá insisto más allá de nuestro deber y de nuestra misma disposición de contarles a la comunidad cómo está elaborado el plan de desarrollo municipal por eso hemos fijado esta audiencia pública ya queremos que más personas se vayan vinculando nos van dejando las preguntas ahí en el chat nosotros las vamos a ir por supuesto resolviendo en el momento en que haya la posibilidad y de acuerdo a nuestro programa que ya se los vamos a comentar esta audiencia pública de la presentación del plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo municipal San Antonio por Buen Camino 2020-2023 se ha fijado para esta hora precisamente teniendo en cuenta que ya en estos momentos hay muchas personas en sus casas y están conectados precisamente a este tema vamos a ir avanzando si me permite por aquí para ir pasando por supuesto las diapositivas y la información que tenemos de manera especial para que nuestros amigos televidentes a través de Facebook se vayan enterando bueno, en ese mismo sentido nosotros iniciamos un componente muy importante yo no sé si Camilo me ayuda para poder pasar la diapositiva y que podamos en esta misma medida ir generando ya vamos a tener un orden del día preciados amigos televidentes que es nuestra agenda de hoy vamos a hacer lo más breve posible para que la gente rápidamente nos observa y puedan tener sus conclusiones y por supuesto se puedan desconectar para seguir con sus actividades entre tanto le agradecemos la disposición del tiempo la agenda del día de hoy está primero presentación de asistentes ya lo hice de manera especial pero hoy con nosotros estará interviniendo el ingeniero Julián Devia quien es el secretario de planeación e infraestructura del municipio estará con nosotros la doctora Zoraida Trujillo quien es nuestra secretaria de Hacienda Municipal y estará con nosotros el doctor Lisandro Lazo Santos quien es uno de los asesores del equipo que ayudó a estructurar el proceso allí debo reconocer también insisto al doctor Adán Fermín Lozano y al doctor Ernesto lo siguiente que vamos a hacer es la apertura de la audiencia pública y contextualización del programa plan de desarrollo municipal en la formulación como tal que es lo que básicamente dispuse al inicio la presentación general del plan de desarrollo territorial y plurianual de inversiones habrá un espacio para resolver algunas preguntas muy concretas de la comunidad por eso les pedimos que por favor nos las escriban a través de nuestro chat y nosotros rápidamente con el equipo vamos a resolverlos las conclusiones de esta audiencia pública y ya un acta de cierre para dejarlo por supuesto en el contexto normativo avanzando entonces apreciados amigos avanzando en el mismo ejercicio quiero hoy contarles a los amigos televidentes en el marco de la construcción de este plan de desarrollo algo muy importante las personas se preguntarán bueno, cómo fue digamos, cómo fue estructurado el plan de desarrollo nosotros tuvimos unas fases que lo hicimos insisto, con la participación activa de la comunidad es decir, este plan de desarrollo no es algo que nosotros nos inventamos que lo escribimos y lo plasmamos porque se nos, digamos, se nos vino a la mente o a la cabeza esto sino que sencillamente nos fuimos a donde está la necesidad cogimos la comunidad y fueron ellos los que plantearon ya con las ideas nuestras y nuestra visión de gobierno aterrizado, estructuramos un proceso le dimos, por supuesto, todo a un sistema de formalidad basado a unos lineamientos normativos de cómo se formulan los planes de desarrollo y hoy tenemos un documento ya totalmente listo para ser aprobado por parte del consejo entonces la primera fase fue digamos, el alistamiento del equipo de trabajo cómo fue ese alistamiento nos dimos a la estrategia de mirar cómo íbamos a llegar a las veredas cómo cogimos nosotros ese programa de gobierno que ya habíamos estructurado también con la comunidad pero para darle un ingrediente adicional de participación comunitaria escogimos nuestros profesionales que es nuestro equipo de trabajo y así sucesivamente establecimos todos esos ejes principales para que cada uno asumiera una responsabilidad importante luego en un segundo componente o en un segundo paso o fase hicimos una construcción participativa del plan de desarrollo municipal digamos que aquí hubo un componente muy importante surgió la idea de irnos a las veredas de irnos a las comunidades de hacer unas mesas de trabajo con todos los líderes y las personas allí convocamos todos los actores sociales las fuerzas vivas del municipio nos fuimos a sectores claves en donde allí hubo una conglomeración de personas para el momento muy importante que nos ayudaron a construir les dimos las herramientas necesarias y ellos a través de una serie de documentos plasmaron todas sus inquietudes es decir, básicamente lo que les dijimos a nuestros amigos allá en el campo es cómo quiere que gobernemos y qué quiere que el ente territorial es decir, que el Estado a través de la alcaldía resuelva paso a paso estos temas entonces viene el tema de trochas ciudadanas hicimos muchas reuniones donde escuchamos paulatinamente a la comunidad donde nosotros expusimos nuestra visión pero fueron ellos los que determinaron qué inversiones se iban a hacer en cada sector surgieron muchas inversiones estimados amigos televidentes temas de vivienda temas de saneamiento básico apertura de vías mantenimiento de vías uno de los temas más sentidos en el municipio de San Antonio está justamente relacionado con el tema del déficit de viviendas que hoy afrontamos los programas sociales el fortalecimiento agropecuario que con esta pandemia debo decirlo apreciados amigos quedó determinado y evidenciado y a los ojos de cualquier persona que gracias a la labor de nuestros hermanos campesinos de esos hombres y mujeres trabajadores es que hoy tenemos nosotros una condición económica mejor en medio de la crisis entonces ahí creo que quedó evidenciado eso y nos obligaba también a nosotros mismos apostarle precisamente al sector agropecuario ahí hay un eje muy importante de productividad del cual ya con el doctor Lisandro les vamos a hablar y les vamos a contar de qué se trata la tercera cosa que hicimos fue un trámite ante instancias ambientales y de planeación ¿qué hicimos en eso? pues elevamos entonces un concepto a la máxima autoridad ambiental Cortolima para que ellos en esencia nos dijeran mire creo que tienen que componer esto lo pueden direccionar de esta manera acudimos al kit territorial de planeación y tuvimos por supuesto también el acompañamiento de la dirección nacional de planeación y también de la secretaría de planeación del departamento del Tolima asistimos a varios encuentros en donde con el equipo técnico nuestro nos dimos a la tarea de estudiar cada uno de los nuevos lineamientos porque hay que decir algo importante amigos televidentes que nos siguen a través de Facebook esta construcción de este plan de desarrollo cambió totalmente la metodología y la dinámica de los anteriores planes de desarrollo es totalmente diferente es decir hay un contraste digamos enorme entre lo que hacía antes y lo que hoy hace pues se hace que sea más dinámico que sea más participativo que además sea la misma comunidad quien manifieste digamos parte de sus necesidades y se involucre en este proceso y lo cuarto que hemos hecho apreciados amigos es que hemos elevado una discusión del plan con corporaciones públicas territoriales ¿para qué? para que ya nosotros con unos elementos técnicos con una información básica generada de la misma comunidad pudiéramos darle forma oficial a una estructura que incluye por supuesto unos componentes importantes que incluye unos diagnósticos unas estadísticas que incluyen una información básica de la comunidad o de la población para que eso se lleve por supuesto entonces a lo que hoy en esencia es el plan de desarrollo entonces aquí viene algo muy importante estimados televidentes ya le vamos a dar el paso al ingeniero Julián de Vía quien es nuestro secretario de planeación para que de aquí en adelante dirija todo nuestro proceso de formulación de este plan de desarrollo San Antonio por buen camino el plan de desarrollo tiene entonces unas líneas estratégicas con una amplia participación de la comunidad tiene luego entonces unas políticas de estricto cumplimiento tiene 38 programas todos relacionados con las necesidades y el sector productivo del municipio tiene 15 componentes y viene algo importante que ya se los va a explicar el ingeniero Julián vienen las metas es decir todo eso no puede quedarse en un buen documento ni puede quedarse en plasmar buenas ideas es decir vamos entonces del hecho a los hechos como dice por ahí cierto de la palabra a la realidad como vamos a ir nosotros involucrando para lo que de lo que hoy estoy hablando y lo que fue plasmado en el programa de plan de desarrollo se cumpla en una meta y sea por supuesto un hecho real porque aquí voy a llamar la atención en algo estimados amigos televidentes lo primero es que la política hoy tiene que ser dinámica sí pero también digamos la política tiene una estrecha relación con el ejercicio administrativo nosotros en el plan de gobierno estábamos en un ejercicio estrictamente político hoy ya estamos en un ejercicio estrictamente administrativo que no debe desligarse porque el ejercicio de la política finalmente nos lleva a servir y a brindar una serie de soluciones a la comunidad pero aquí viene algo importante que ya Julián se los va a explicar y Lisandro cómo trasladar todo esto de lo que estamos hablando y todo el documento que es bastante grueso para que se trabaje en algo que se llama metas y esas metas tienen que ser hechos reales en donde la comunidad se vea beneficiada y esos hechos tienen que ser temas muy puntuales para que la comunidad después se hable y diga bueno este alcalde y su equipo de trabajo si hicieron algo o de lo contrario podrían decir también a final del periodo vino, echó la carreta y no pasó nada pues no queremos que eso pase queremos es que la comunidad entienda que después de la línea estratégica de las políticas públicas de los programas de los componentes vienen unas metas y esas metas son las que nos van a evaluar a nosotros ¿para qué? para que la comunidad entienda que solamente con el concurso activo de ustedes mismos se pueden lograr esto ahora quiero antes de darle la palabra a Julián y finalizar aquí en la intervención quiero decirle lo siguiente apreciados amigos el mundo es cambiante y hoy nosotros los alcaldes enfrentamos una situación que nunca antes ningún matatario había vivido y cuál es el COVID-19 es decir todo se paralizó hizo que muchas cosas se congelaran que las obras incluso se pararan el gobierno nacional a través de sus decretos y su normatividad ha querido digamos que volvamos un poco a la normalidad pero aún cuando hemos querido volver a la normalidad no lo vamos a lograr por una sencilla razón porque no estábamos preparados para esto porque este tema de la pandemia cambió también el sistema administrativo la forma de hacer nosotros el ejercicio administrativo también cambió pero hay algo de reflexión en esto nosotros también debemos cambiar nuestra mentalidad quiero decir entonces que del momento de la crisis la gente tiene que buscar oportunidades y no podemos quedarnos ahí a sentarnos a llorar de que no hay que no se puede que no hay plata no hay que buscarle la estrategia por eso nosotros en el tema de las metas pusimos algo muy claro y queremos entregarle un sistema de salud muy avanzado y al municipio lo estamos logrando con el hospital la misericordia estamos avanzando en infraestructura cambiamos el servicio y lo estamos optimizando de tal manera que la gente hoy se sienta acogida por esa entidad de salud pero también estamos mirando una posibilidad enorme en fortalecer el sector agropecuario en que esa dinámica económica tenga un auge importante en el sector agropecuario y va al saludo especial para nuestros amigos campesinos a quienes tanto admiramos y por supuesto respetamos pero finalmente también quiero decirles estimados amigos televidentes que eso obligó a que replanteáramos muchas cosas hoy por supuesto las obras de infraestructura van a ser importantes pero no van a ser digamos el denominador general entendiendo que debemos ser más de la comunidad un gobierno más social por eso este programa de gobierno y el plan plurianual de inversiones lo hemos centrado a una realidad económica ¿cuál es la realidad económica? pues lo que vive el municipio ¿por qué vive el municipio? porque hemos tenido recortes de transferencias porque también el mismo sostenimiento económico que se deriva del pago de los impuestos por la situación pues algunas personas no han podido pagar oportunamente por eso les estamos consiguiendo unos beneficios quiero hablarles un poco de ello y es que ya en los próximos días desde Secretaría de Hacienda la doctora Zoraida les va a comentar un poco se dio la posibilidad para que las personas que tengan morosidad tengan descuentos del 100% de los intereses no obstante también habrá una reducción mínima del capital y sobre esa liquidación acuerdos de pago hasta con el 10% de la cuota inicial entonces todas las facilidades para que la gente pueda ponerse al día en eso y no obstante aterrizamos eso a una realidad económica pero también fuimos muy conscientes de que hay fuentes de financiación del gobierno departamental del gobierno nacional e hicimos una sola bolsa y por eso aquí estas metas para el cumplimiento no siendo más apreciados amigos les agradecemos inmensamente le vamos a trasladar la palabra al ingeniero Julián nuestro secretario de planeación luego a la doctora Zoraida y también al doctor Lisandro Lazo para que terminemos entonces esta socialización y sea más amplia por tanto un saludo para todos cuídense mucho Dios los bendiga una feliz tarde que Dios nos permita seguir trabajando enormemente por la comunidad y no vamos a bajar los brazos hasta que cumplamos en un ciento por ciento la ejecución de este plan de desarrollo para que de esta manera podamos mostrar un buen resultado de la comunidad una feliz tarde y Dios los bendiga bueno buenas tardes como le decía el señor alcalde mi nombre es Julián Devia secretario de planeación del municipio agradecemos su participación activa en esta socialización del plan plurianual de inversiones cabe resaltar que nuestro plan de desarrollo San Antonio por buen camino para la vigencia dos mil veinte dos mil veintitrés está regido bajo la constitución política de mil novecientos noventa y uno en su artículo trescientos treinta y nueve el cual reza y dice que todas las entidades territoriales debemos contar con un plan de desarrollo aprobado o adoptado dicho plan de desarrollo tiene diferentes normatividades en la ley una de estas leyes y con más relevancia es la ley ciento cincuenta y dos del noventa y cuatro dicha ley nos expresa todos los lineamientos que debe cumplir un plan de desarrollo para su normal ejecución un plan de desarrollo debe estar constituido por un diagnóstico una parte estratégica y un plan de inversiones que es lo que hoy se está dando a conocer nuestro plan de desarrollo cuenta con una concordancia con el plan nacional de desarrollo al igual que con el departamento con el plan de desarrollo del departamento con sus pilares al igual que las los pactos del gobierno nacional es por esto que desde allí podemos articular cantidades de acciones para que nuestro municipio siga en un desarrollo constante en esta diapositiva podemos ver la estructura de nuestro plan de desarrollo nuestro plan de desarrollo está constituido en cuatro líneas estratégicas igualmente cuatro políticas treinta y ocho programas quince componentes y doscientas tres metas que estas metas no son más que la necesidad sentida de la comunidad de san antonio todas estas metas es la acumulación de la necesidad que hoy vive del municipio de san antonio y el plan de desarrollo pretende intervenir medianamente o hasta donde alcancen los recursos que el municipio maneja durante estas cuatro estas tres otros cuatro años de gobierno que tiene nuestro señor alcalde jorge iván a continuación vamos a ver los quince componentes con los que cuenta el municipio esta estructura es lo que enmarca nuestro plan de desarrollo podemos ver los cuatro ejes que mencionaba anteriormente todos los componentes que conforman nuestro plan de desarrollo y los que se pretenden llevar a cabo para salir de esta administración o llevar la administración a los hechos lo que decía el alcalde el plan plurianual es la proyección del dinero que va a manejar el municipio para dar cumplimiento a esas doscientas tres metas entre estos componentes encontramos la educación la salud la atención a la población vulnerable la cultura la recreación el aprovecho del tiempo libre la vivienda el sector vivienda servicios públicos competitividad agropecuaria fomento empresarial que asociatividad vías energía gas justicia seguridad y convivencia ciudadana fortalecimiento institucional y modernización gestión ambiental gestión del riesgo todos estos componentes incluyen nuestra población de algún modo todos los habitantes del municipio estamos dentro de algún gremio o dentro de algún componente de los que vemos en pantalla a continuación el doctor Lisandro nos va a contar cómo va a ser la ejecución presupuestal de qué manera tenemos proyectado gastar los recursos para intervenir todas estas metas que lo que van a hacer es dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo entonces muchas gracias por estar presentes con nosotros en este facebook like gracias por el tiempo que ustedes dedican para estar pendiente de lo que el municipio pretende hacer con los recursos agradecemos su participación y quedamos atentos a las preguntas incógnitas que les surjan de esta socialización muchas gracias doctor Lisandro por favor bueno muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se conectan gracias a toda la administración municipal de San Antonio mi nombre Lisandro Lazo Santos asesor del plan de desarrollo San Antonio por buen camino 2020-2023 los planes plurianuales de inversión son instrumentos que contienen información sobre las estrategias que plantea la administración que tiene que ver con la inversión en la parte estratégica el objetivo es a su vez identificar los recursos disponibles que se tienen en el momento de iniciar la formulación del plan de desarrollo como tal establece además una fuente de financiación es decir los planes plurianuales de inversión tienen claramente definidos unos recursos ya sea del sistema general de participaciones de regalías de recursos propios todos los recursos con que cuenta la administración entonces para llegar a cabo esa inversión es necesario tener un sistema presupuestal armonizado como lo vamos a armonizar esta anualización de recursos financieros que se destinan para la financiación de los programas identificados en la parte estratégica de nuestro plan comprende un sistema presupuestal es decir en el mes de julio terminando junio julio estaremos nosotros haciendo un proceso de armonización presupuestal a partir del plan plurianual de inversiones el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual entonces voy a a enumerar cada uno de los ejes estratégicos o políticas que tenemos en nuestro municipio para para el tema de inversión la inversión en el plan de desarrollo total son un proyectado un estimado de 50.059.275.000 pesos debido de la siguiente manera en el eje 1 San Antonio equitativo y con inclusión social que comprende seis componentes tenemos un promedio de inversión de un 75% de 37.506.260.000 pesos en el primer eje en el segundo eje San Antonio productivo y competitivo contamos con una inversión en los cuatro años proyectada un estimado como tal de 8.985.971.000 pesos y tenemos una tercera línea que es una apuesta grande en lo que tiene que ver con mejorar la eficiencia y la gestión pública del municipio en busca de unos resultados medibles como tal con una inversión de 3.480.880.000 pesos y por último una apuesta ambiental que tiene el municipio obviamente aquí tenemos recursos cercanos a los 100 millones de pesos específicamente 92.270.000 pesos pero que muy seguramente a partir de la gestión de nuestro alcalde ahí se va a aumentar esa cifra es decir estos son los cuatro componentes de los que hablaba el secretario de planeación con los cuales se va a trabajar en el municipio tengo aquí como están desagregados por cada una de las líneas y de las políticas del plan de desarrollo como tal tenemos nosotros en la dimensión social el eje 1 San Antonio equitativo con la inclusión social la política un camino de oportunidades para la equidad social y reducción de la pobreza el cual tiene seis componentes estos componentes son el camino a seguir en el sector educación que le apuesta con más del 60% de recursos a mejorar los índices de calidad de cobertura pero sobre todo de fortalecer la educación superior ese fundamento es importante en ese componente luego viene el componente dos el camino a seguir en salud con una apuesta importante de recursos del sistema general de participaciones y unos esfuerzos importantes a nivel de recursos propios el componente tres atención a la población vulnerable que ahí viene claramente definido la implementación de la política pública de víctimas que ya está formulada en el municipio la política pública de mujer que se formulará que ya está planteada en la formulación como tal en el plan de desarrollo la política pública de fortalecimiento familiar así como la política de juventud san antonio vale la pena resaltar es uno de los municipios que viene avanzando en el abordaje de políticas públicas aquí tenemos políticas públicas de personas con discapacidad aprobadas mediante acuerdo municipal de primera infancia este plan de desarrollo contempla también un plan de acción un plan integral de protección integral a la primera infancia con unos recursos importantes acompañado obviamente y un gran saludo a una entidad que apoya a los municipios en el sur y es el ICBF tenemos un cuarto componente en este eje social que tiene que ver con el camino a seguir en el sector cultura que le apuesta san antonio como reitero tiene un avance importantísimo en la música en la cultura y esto el plan de desarrollo lo que hace es fortalecer este componente componente quinto y es recreación deporte y aprovechamiento del tiempo libre una gran apuesta en el tema de deporte para incentivar a los jóvenes al fortalecimiento del tiempo que tienen tenemos una problemática aquí que es el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio como en todos los municipios de Colombia y se le está apostando de gran manera desde el acceso a la justicia el apoyo el combate al microtráfico pero también el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento de los deportes y la cultura en el componente 6 vivienda desarrollo urbano y servicios públicos de calidad san antonio tiene radicado en la edad un proyecto muy ambicioso sobre el tema de alcantarillado mejoramiento básico como tal en el municipio entonces es una apuesta importante en el tema de vivienda san antonio ha venido avanzando en mejoramiento de vivienda rural mejoramiento de vivienda urbana la apuesta es amplia no solamente con recursos del sistema general de participaciones recursos propios esfuerzos que se han venido trabajando sino en el tema de gestión los servicios públicos san antonio tiene agua las 24 horas del día lo cual es sumamente importante pasamos al componente al componente número 2 aquí está la gráfica del componente 1 el cual había explicado con una gran inversión en el tema social el tema social este plan de desarrollo es un plan de desarrollo netamente social con el 75% de recursos de inversión para todos los grupos poblacionales tenemos también el eje 2 san antonio productivo y competitivo componente 1 acceso a bienes y servicios sectoriales agropecuarios componente 2 componente 2 condiciones sociales rurales actividades agropecuarias fomento empresarial y desarrollo tecnológico e innovación para el desarrollo y desarrollo de la infraestructura vial y un último componente de minería este componente le apuesta es al mejoramiento de la infraestructura pero también al apoyo de capacitación de acompañamiento en lo que tiene que ver con el componente rural un gran un gran abordaje con lo que tiene que ver Antonio con gestión pública moderna San Antonio con gestión pública moderna es importante es importante resaltar la gran apuesta que va a tener el municipio en fortalecer los índices de gestión administrativa para ese eje institucional como tal tenemos el nombre se denomina San Antonio con gestión pública moderna política emprendiendo el camino de la modernización institucional para una gestión pública efectiva y un gobierno territorial en el último la última evaluación de de mi IPG como tal en el municipio de San Antonio ha tenido un avance importante de la mano de la oficina de control interno de todo el equipo del municipio ha avanzado en un promedio de 12 puntos frente al 2018 entonces en ese en ese camino se va a seguir una apuesta importante de fortalecimiento institucional para este eje hay una inversión en el plan plurianual de 3 mil 480 millones 880 mil pesos para el cuatrenio enfocado básicamente en la gestión administrativa fortalecer la gestión administrativa las políticas de gestión del desempeño la capacitación del talento humano y todo el abordaje de lo que tiene que ver en el capítulo de plan de desarrollo de evaluación y seguimiento que se va a tener durante los cuatro años este componente además tiene el componente uno de seguridad y convivencia y fortalecimiento institucional donde ya se va a aprobar el manual de convivencia digamos con los últimos lineamientos como tal y el componente dos fortalecimiento y modernización institucional como les reiteraba tiene un gran abordaje de mejorar los niveles de eficiencia de calidad de ciudadano de gestión estratégica de fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la inversión y también fortaleciendo los índices de inversión y de regalías tenemos por último el abordaje San Antonio el eje cuatro San Antonio ambientalmente sostenible este eje hace parte de la política cuarto una apuesta por el desarrollo y el ambiente sostenible se denomina la política como tal ambiente y desarrollo sostenible promoviendo y motivando la comunidad para seguir el camino de la preservación del medio ambiente componente uno biodiversidad conocimiento ambiental y recurso hídrico gestión del río climático y ordenamiento territorial hay dos temas importantes aquí y en eso quiero enfatizar y en nombre de la administración agradecer un apoyo importante que ha tenido la USAID en esto hace un aliado importante la USAID ha venido acompañando en el proceso la doctora Andrea ha estado muy pendiente del proceso y como tal ahí vamos a tener un apoyo importante en los temas de catástrofe multipropósito el municipio viene avanzando en ordenamiento territorial como tal para este el abordaje de este componente hace parte de de programas desde el gobierno nacional que van a apalancar a los municipios San Antonio no es un municipio PEDED pero que va a tener el acompañamiento del gobierno nacional obviamente y del gobierno departamental y que ya en su complemento en gestión ahí tenemos entonces y termino aquí manifestando lo que decía Julián tenemos 38 programas que lo que hace es fortalecer el municipio un municipio que ha venido creciendo en todos los niveles tenemos yo voy a enumerar algunos programas importantes como tal en cada uno de los grupos poblacionales tenemos en salud calidad y fomento de la educación en salud perdón inspección vigilancia y control salud público y presión de servicios de salud ahí hay un abordaje importante en servicios de salud desarrollo integral de niños y niñas adolescentes atención asistencia y reparación integral a las víctimas y obviamente la implementación de la política pública de víctimas en el marco de la ley 1448 también atención integral a la población en situación permanente es protección social y familiar aquí el plan de desarrollo ha querido establecer un abordaje importante en los temas de juventud en el tema de mujer también se estableció ya hay avances importantes en este programa se va a formular la política pública de mujer y se va a tener la oficina como tal con el acompañamiento de la gobernación del Tolima acceso a la población a los servicios de agua potable inclusión productiva pequeños productores rurales ordenamiento social aprovechamiento de mercados externos ciencia tecnología información ahí el gobierno el plan de desarrollo va a estar apalancado por el gobierno nacional a partir de 14 metas en todo lo que tiene que ver con ciencia tecnología no solamente en el área urbana sino en el área rural acceso y uso de TIC fomento de aprobación de TIC generación y formalización del empleo un abordaje importante en infraestructura red vial regional seguridad del transporte y participación ciudadana en donde se estarán implementando las diferentes políticas entonces en lo que corresponde al plan plianual de inversiones como tal terminamos terminamos nosotros con el abordaje de todos los programas 38 programas que va a tener la implementación con un orden de los 51 mil millones de pesos como estimado entonces quiero agradecer a nuestro alcalde Jordi Iván Vázquez a toda la comunidad de parte mía todo el abordaje como tal que vamos a estar nosotros implementando lo dejo en compañía de nuestro secretario de gobierno que les va a explicar un tema que traté de manera muy rápida y es el tema de convivencia aquí hay dos documentos que están en aprobación que es el plan territorial de salud el plan de atención integral a la primera infancia como tal en el marco de la ley 1098 como requisito y obviamente del plan de convivencia y seguridad que nos va a hablar nuestro secretario muchas gracias y feliz tarde a todos bueno muy buenas tardes para todos agradeciéndoles su participación de verdad que es de vital importancia vincular a la comunidad general para que hagan parte de estos procesos de participación ciudadana el interés de la administración municipal en cabeza del doctor Jorge Iván Vázquez pues nos da la ilustración frente a la línea de trabajo a lo que estamos proyectando en este ecuatreño pues en general todo lo que ustedes ya han escuchado pues hace parte de toda una estrategia administrativa para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los sanantonianos que en últimas ese es el cumplimiento de los fines esenciales del estado darle las condiciones a los ciudadanos para que ellos de manera autónoma y también en cuanto a la participación y vigilancia de los recursos públicos puedan hacer parte activa en sus municipios o en sus sitios donde vivimos donde se vive entonces especialmente yo si quería hacerles un bosquejo en lo que a la secretaría de gobierno corresponde que en cabeza mía se maneja todo lo de seguridad convivencia ciudadana y todo lo que tiene que ver con el orden público entonces de eso debo comentarles que en estos momentos está en construcción el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana eso es un documento técnico donde vincula a todos los organismos del estado que tiene que ver con la seguridad como la fiscalía la policía el ejército la alcaldía municipal también tiene aportes de la comisaría inspección de policía y todos personería municipal y todos estos entes y organismos que hacen parte de la seguridad y convivencia ciudadana debido a lo del COVID pues eso de cierta manera nos motiva y nos obliga a hacer unos estudios muy profundos sobre las nuevas situaciones de convivencia y de orden público que se pueden presentar pues en vista de que una vez ya ha transcurrido pues varios meses con la situación del COVID y que no sabemos cuánto tiempo podemos proyectar con estas medidas entonces eso va dando lugar a que haya brotes diferentes en temas de convivencia y seguridad ciudadana lo que podríamos indicar que las mismas situaciones que nos nos perjudicaban la convivencia ciudadana hace uno dos tres años pues muy seguramente hoy no serán las mismas a razón de eso pues nosotros hemos evidenciado que han aumentado los temas de violencia intrafamiliar pues pese a que siempre la indisciplina de los ciudadanos pues hace que el consumo de licor en las casas donde hay presencia de los niños de los familiares y hemos tenido incluso hasta lesiones personales con armas blancas en materia de estas irregularidades que están teniendo las personas en convivencia entonces eso nos obliga nos obliga a identificar todas estas situaciones nuevas que están saliendo pues pese a la situación del COVID además de va a haber un post COVID que es después de la situación que se termine ya en la realidad de esta pandemia entonces venderemos nosotros a identificar las otras situaciones de seguridad y convivencia ciudadana como por ejemplo todos los temas de seguridad robos hurtos consumo de alucinógenos porque pues relativamente se espera que pues la crisis económica que va a surgir después de la pandemia nos conlleve a unas situaciones de orden público muy difíciles y muy diferentes a las actuales pues ya que siempre van a quedar varias familias y muchos ciudadanos en todo el país y en todo el mundo que no tienen la capacidad de sustentar sus propias necesidades y las de la familia y eso podría generar en unas nuevas prácticas de seguridad entonces dale la tranquilidad a ustedes sanantonianos que estamos trabajando en todos esos aspectos también decirles que cuentan aquí con una administración de puertas abiertas a los ciudadanos a pesar de todas las limitantes que hemos tenido por la enfermedad del COVID nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance en cabeza del señor alcalde pues para cumplir con lo que la ciudadanía requiere entonces para darle dinámica pues a esta situación entonces en el marco de todo lo que ya hemos hablado los que me antecedieron quiero darle la palabra al doctor Lisandro para que le hagamos la apertura a las preguntas que surgieron después de toda esta situación que nosotros le hemos comentado en el desarrollo y ejecución del plan de desarrollo para el próximo cuatrenio si hay algunos preguntas pues se escriben y ya damos por completo ah bueno entonces aquí me dicen el equipo de trabajo que pues vamos a darle enseguida paso a las preguntas que ustedes deben de hacer entonces por favor nos escriben nos las hacen llegar y nosotros posteriormente les daremos una respuesta por escrito a satisfacción de la pregunta que ustedes nos van a hacer entonces yo creo que ya damos por concluida esta audiencia pública les agradecemos ya la disposición que ustedes han tenido y el interés que han mostrado en la participación de esta socialización del plan de desarrollo entonces muchas gracias por su participación y quedamos atentos para responderles las debidas preguntas que ustedes nos van a realizar muchas gracias y que tengan buena tarde de nuevo un minutico por preguntas que escriban y me traen bueno y no hay una respuesta que otra así no hay no hay siempre son cíclicos muchas gracias gracias